El gobierno británico anunció este lunes que cobrará un impuesto al carbono sobre los bienes importados que se hará efectivo en 2027 para apoyar la campaña de descarbonización. Las importaciones de hierro, acero, aluminio, cerámica y cemento del extranjero tendrán un precio de carbono comparable al de los bienes producidos en el Reino Unido. La medida viene justo un año después de que se anunciara el Acuerdo Europeo sobre el Impuesto Fronterizo del Carbono para evitar el dumping ecológico que lleva a los fabricantes a deslocalizar su producción fuera de Europa.